Ese gobierno logró que este país pasara de 28.000 asesinatos a 14.000. Ese gobierno logró que este país pasara del asesinato de 370 líderes sindicales al año, siempre quisimos llegar a cero, el último año 14. Ese gobierno logró que cuando había solamente un condenado por asesinato de líderes sindicales, al final hubiera 200. Ese gobierno logró que cuando en este país hubo años que asesinaban 15 periodistas al año, 15 periodistas al año, en los últimos tres años habríamos querido cero, asesinaron tres periodistas. Ese gobierno logró que cuando en este país secuestraban 3.000 personas al año... Les voy a pedir, calma, venga, señora senadora, senador Carlos Felipe y senadora Aymanín, les voy a pedir que si quieren intervenir yo les doy la palabra. Si no me leo el reglamento sobre intervenciones, termine el senador, está hablando el senador Unido. Ese es el gobierno logró que en un país que secuestraban más de 3.000 personas, el último año habríamos querido cero. Hubo 114 secuestrados extorsivos. Ese gobierno logró que en un país que tenía 170.000 hectáreas de coca, se bajara a 60.000. Habríamos tenido cero. Ese gobierno logró que el narcotráfico que representaba el 5% del PIB, al final de ese gobierno, su peso en el PIB fuera insignificante, como lo dijeron economistas de la talla del doctor Alejandro Gaviria. A ratos me pregunto, si esa estrategia de sectores de la izquierda, que han sido los héroes de la guerrilla, de entrar en el dorar toda política de seguridad, señalándola como política de violación de derechos humanos, si eso correspondiera a los hechos, entonces habría que decir, dimos de baja a los buenos, y eran los que estaban matando, porque el país avanzó bastante hacia la paz. Gracias, señor presidente.